¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Roche y Descubre. El día de hoy pues vamos a hacer un recorrido por las cascadas de Quebec. Entonces empezamos ahorita con la de Santan de Dupre, que queda pues un poco retirado de la ciudad, hay que llegar en carro. Es como a 20 minutos, no, 30 minutos de Quebec. Entonces empecemos. Y no te puedes perder la nueva atracción Air Canyon del Cañón de Sentan, con 90 metros de altura y aproximadamente un descenso de 50 kilómetros por hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estuvimos en el Air Canyon y como vieron estuvo súper entretenido. Para las personas que no les gusta la altura pues puede ser un poco tenebroso, pero la verdad no es tan difícil, no es tan duro, no es tan extremo. Así que hay que hacerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Como vemos hay tres puentes para atravesar. El primero fue por el que llegamos y miren arriba. ¿Se acuerdan lo que les había dicho? Allá. De... La y Cañón. Como una tirolien. Una... Bueno. Y ahí está. Es súper entretenido y tiene una muy bella vista. Aquí estamos en el primer puente. Este es el segundo puente que tenemos. Y... Acá vemos el tercero. Está en la parte de abajo. No sé si te alcancen a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!